Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos continuando con el tema de criterio de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana. En el video anterior, en la sesión anterior, terminamos con la demostración del criterio de congruencia lado-lado-ángulo, en donde además estamos suponiendo que el ángulo en cuestión es mayor o igual a 90 grados. Y dijimos que este criterio en estas condiciones sí es de congruencia e hicimos ver que depende del quinto postulado el que sea de congruencia. Dijimos que en general a secas el criterio lado-lado-ángulo no es de congruencia. Si ponemos esta cláusula adicional en donde el ángulo en cuestión es mayor o igual a 90 grados, sí es de congruencia. En este video vamos a seguir trabajando un poco más el criterio lado-lado-ángulo, porque hay otra ocasión o hay otro caso especial, digámoslo así, en el que también es de congruencia. Y ese criterio es precisamente el que acabo de escribir aquí. Si nuevamente tenemos dos triángulos que están cumpliendo el criterio lado-lado-ángulo y además suponemos que este lado es menor o igual a este lado, es decir, lo que aquí estoy representando de esta manera, entonces vamos a poder decir que los triángulos son congruentes. Es decir, si yo tengo el triángulo ABC y el triángulo A', B', C', tal que B es igual a B', C es igual a C', beta es igual a beta' y C menor o igual a B', y por lo tanto C' menor o igual a B', entonces vamos a poder decir que los triángulos son congruentes. Y lo mismo, estamos agregando una cláusula o una condición más, que uno de los lados, en este caso L2, sea menor que L1. Ahora, para poder demostrar este criterio necesitamos primero establecer algunas proposiciones que también forman parte del libro 1 de Euclides. Es decir, en este momento voy a dejar un poquito o vamos a dejar un poquito en pausa la demostración de este criterio para establecer algunas demostraciones que nos van a ayudar a demostrarlo. La primera demostración que vamos a hacer es la proposición 17. Recordemos que ya hicimos la proposición 16, que es una proposición que a mi manera de ver resulta como importante o fundamental. Lo que vamos a hacer ahorita es probar la proposición de Euclides del libro 1, la que continúa a la 16, que es precisamente la 17. Y esta proposición dice, en todo triángulo, en todo triángulo, la suma de dos de sus ángulos, la suma de dos, la suma de dos de sus ángulos, es menor a dos rectos, es menor a dos rectos, o menor a 180 grados. De hecho, sabemos que utilizando el quinto postulado, podríamos incluso establecer que la suma de los tres es exactamente dos rectos, pero sin utilizar el quinto postulado, solamente podemos establecer que la suma de cualesquiera dos de los ángulos de un triángulo, es menor a dos rectos. Entonces, de hecho, esta demostración está bastante sencilla, y nada más consiste en lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos el triángulo ABC, y lo que vamos a demostrar en este caso, si a este le llamamos alfa, a este le llamamos beta, y a este le llamamos gamma, lo que demostraremos en este caso específico, digámoslo así, demostraremos que alfa más gamma es menor que pi. Y para demostrar nosotros las otras posibles combinaciones de tomar dos ángulos, la demostración es totalmente análoga, y por lo tanto nos vamos a centrar solamente en este ejemplo, porque es, digámoslo así, general. Ahora, la demostración en realidad es muy sencilla, solamente hay que darnos cuenta de esto. Precisamente por la proposición 16 que ya probamos, sabemos que delta es mayor, este ángulo delta que es un ángulo exterior, sabemos que es mayor que cualquiera de los interiores no adyacentes, es decir, delta es mayor que alfa, delta es mayor que alfa, y de hecho también sabemos que delta es mayor que beta. Lo que necesitamos ahorita es esta parte. Si delta es mayor que alfa, podemos decir lo siguiente, de ambos lados yo le voy a sumar, a delta le voy a sumar gamma, y a alfa también le voy a sumar gamma. Es evidente, eso ya también lo vimos, que delta más gamma precisamente suman pi, porque son los ángulos que forman una recta. Es decir, pues se entiende, ¿no? Ahora, esto quiere decir que ya terminamos, de hecho esto ya sería así, esto implica que pi es mayor que alfa más gamma, es decir, alfa más gamma es menor que pi, y por lo tanto hemos probado que la suma de estos dos ángulos es menor a dos rectos. Eso es la proposición 17 del libro 1 de los elementos de Euclides. Entonces, ahora, esta proposición en realidad no la vamos a utilizar tanto, solamente la hice porque está bastante sencilla, y está muy relacionada con las proposiciones que sí me interesan. Las que sí me interesan son las proposiciones 18, 19 y 20, estas me gusta ponerlas, digamoslo así, como un paquete, porque la proposición 20 es, yo diría, la famosa desigualdad del triángulo, y la proposición 18 y 19 son las dos proposiciones que permiten demostrar la desigualdad del triángulo. Es decir, entre las tres logran demostrar una propiedad muy famosa, muy conocida, muy útil, que es la desigualdad del triángulo. Por eso me gusta ponerlas como juntas en paquete. Entonces, para ir en orden, lo que vamos a hacer primero es demostrar de Euclides, del libro 1, la proposición 18. La proposición 18 dice lo siguiente, En todo triángulo, el lado mayor subtiende al ángulo mayor. Es decir, voy a hacer una figura que me permita hacer una representación de lo que estamos haciendo aquí. Ahora, aquí vamos a hacer esto. Pintar más o menos así, pintar más o menos así, y pintar más o menos así, más o menos, ahí tenemos. Aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces, nosotros tenemos por hipótesis que el lado, supongamos que nuestra hipótesis es que el lado AC es mayor que el lado AB y a su vez que el lado AC es mayor que el lado BC. Es decir, que el lado AC, que en este caso obviamente es este, es el lado mayor del triángulo. Lo que tenemos que demostrar entonces es, la proposición dice que el lado mayor subtiende al ángulo mayor. Es decir, en esta hipótesis estoy suponiendo que AC es mayor que AB. Y si se fijan, el ángulo que subtiende al lado AC es precisamente beta y el ángulo que subtiende al lado AB es precisamente gamma. Entonces, si el lado mayor subtiende al ángulo mayor, entonces si yo supongo que AC es mayor que AB, yo tengo que demostrar que beta es mayor que gamma. Y en este caso, tendría que demostrar que, si yo supongo que AC es mayor que BC, yo tendría que demostrar que beta, que sigue siendo el ángulo subtendido por AC, tiene que ser mayor al ángulo subtendido por BC, que en ese caso sería alfa. Es decir, entonces, hipótesis AC es mayor que AB, en ese caso habría que demostrar que beta es mayor que gamma. Hipótesis AC es mayor que BC, en ese caso habría que demostrar que beta es mayor que alfa. Nuevamente, nos vamos a centrar solamente en esta parte, en el entendido que la demostración de esto también es totalmente análogo. Ahora, aquí la demostración es sencilla, nada más hay que utilizar, digámoslo así, las técnicas que ya hemos utilizado. Fíjense, yo estoy suponiendo que AC es mayor que AB. Eso quiere decir que aquí yo puedo determinar un punto, le voy a llamar D, entonces, y escribimos lo siguiente. Si AC es mayor que AB, implica que existe un punto D que pertenece o en el segmento AC, tal que AD es del mismo tamaño que AB, lo cual intuitivamente es muy clara esta suposición. Ahora, eso quiere decir que si yo uno B con D, puedo determinar o estoy determinando el triángulo ABD. El triángulo ABD, si se fijan, ese triángulo por construcción es isósceles. Ahora, si el triángulo es isósceles, quiere decir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá son iguales. Si a este le llamo delta y a este le llamo delta prima, esto implica que delta es igual a delta prima. Pero si se fijan, nuevamente aquí yo ya puedo darme cuenta de lo siguiente. Este, lo que tengo que demostrar es que beta es mayor que gamma. Si se fijan, si yo quiero demostrar que beta es mayor que gamma, yo puedo hacer lo siguiente. Vean, precisamente por la proposición 1.16, yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Si yo me fijo ahora en el triángulo DBC, delta es ángulo exterior. Delta es uno de los ángulos exteriores al triángulo DBC. Por lo tanto, aplicando la proposición 16, yo puedo decir que delta es mayor que cualquiera de los ángulos interiores opuestos a delta. En particular, delta es mayor que gamma. Pero si se fijan, también yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Regresando a este triángulo que está aquí, al triángulo isósceles, si se fijan, el punto D está dentro de la región angular del ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo que genera D es menor al ángulo beta. Es decir, utilizando nuestro axioma del ángulo, es decir, por axioma del ángulo, digamoslo así, por axioma del ángulo, yo puedo darme cuenta que beta es mayor que delta' pero a su vez delta' es igual a delta porque este triángulo es isósceles y a su vez delta es mayor que gamma. Es lo que teníamos aquí aplicando la proposición 1.16 del ángulo exterior. Por lo tanto, ya hemos terminado porque uniendo todo esto a lo que llegamos es que beta es mayor que gamma, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, la conclusión de esta proposición es lo que me interesa. En todo triángulo, si tú te fijas en el lado mayor de ese triángulo, el ángulo opuesto a ese lado mayor es el ángulo mayor de ese triángulo. Y esa proposición es importante. Ahora, la proposición 19, digamoslo así, es el recíproco de la proposición 18. Es decir, en este momento voy a enunciar la proposición 19 que dice lo siguiente. Voy a hablar del libro de Euclides, del libro 1, la proposición 19, dice lo siguiente. En todo triángulo, el ángulo mayor es subtendido por el lado mayor. Es subtendido por el lado mayor. Es decir, nuevamente, si yo me refiero a una figura como la anterior, es decir, voy a hacer prácticamente la misma figura que ya tenía ahorita, es decir, un triángulo más o menos así. Ahí está. A, B, C. Ahora, mi hipótesis. Si yo pongo como hipótesis que beta es mayor que gamma, que beta es mayor que gamma, donde beta es este, obviamente, y gamma es esta, y pongo como hipótesis que también beta es mayor que alfa, yo tendría que probar en este caso que el lado opuesto a beta, es decir, a C, que en este caso sería... Bueno, así lo voy a poner. Yo tendría que demostrar que A, C, que es el opuesto a beta, es mayor que el opuesto a gamma, que es a B. Y en este caso, eso es lo que hay que demostrar. Y en este caso, si yo supongo que beta es mayor que alfa, yo tengo que demostrar que A, C, que sigue siendo obviamente el opuesto a beta, es mayor al lado opuesto a gamma, que en este caso es B, C. Nuevamente, solamente nos vamos a centrar en este caso, porque este caso se resuelve exactamente de la misma manera. Ahora, entonces, hagámoslo por reducción al absurdo, es decir, supongamos que beta es mayor que gamma, pero que A, C no es mayor que A, B, sino que, es decir, supongamos que A, C es menor o igual que A, B. Debemos llegar a una contradicción y entonces la contradicción vendrá de suponer esto y por lo tanto, esto es lo que será cierto. Entonces, hagamos dos casos. En el primer caso, supongamos que A, C es igual a A, B. Entonces, si suponemos que A, C es igual a A, B, prácticamente lo que estamos suponiendo es... No prácticamente, si A, C es igual a A, B, entonces el triángulo A, B, C es triángulo isósceles y por lo tanto, esto implica que el triángulo A, B, C es un triángulo isósceles y a su vez eso implica que beta es igual a gamma, que beta es igual a gamma, pero nuestra hipótesis es que beta es mayor que gamma, es decir, esto genera una contradicción, por lo tanto, no puede suceder que A, C sea igual a A, B. Y ya terminamos. Ahora, el caso dos. Supongamos ahora que A, C es menor que A, B. Ahora, fíjense, si yo supongo que A, C es menor que A, B, lo único que tengo que hacer es aplicar la proposición anterior. En la proposición anterior me dice que el lado mayor subtiende el ángulo mayor, es decir, si este lado es mayor a este lado, quiere decir que el ángulo que subtiende este lado es mayor al ángulo que subtiende este lado. Entonces, esto ya podría yo decir directamente por la proposición anterior, implica que el ángulo subtendido por A, C, perdón, que el ángulo subtendido por A, B, que es gamma, es mayor que el ángulo subtendido por A, C, que es beta. Pero si se fijan, por hipótesis tenemos lo contrario. Estamos llegando a que gamma es mayor que beta, pero por hipótesis gamma es menor que beta. Esto también genera una contradicción y por lo tanto no puede suceder ni que AC sea menor que AB ni que AC sea igual a AB. Por lo tanto, lo único que puede suceder es que AC es mayor que AB. Y por lo tanto, estamos terminando la proposición 19. Entonces, la proposición 19 y la proposición 18 juntas nos dicen que en todo triángulo, el ángulo mayor subtiende al lado mayor y el ángulo mayor es subtendido. Ya creo que lo dije mal, lo voy a repetir. Esas dos proposiciones juntas nos dicen que en todo triángulo, el ángulo mayor subtiende al lado mayor y el lado mayor es subtendido por el ángulo mayor. Es como un sí, solo sí. Ahora, a partir de estas dos proposiciones podemos probar precisamente la proposición de Euclides del libro 1, la número 20. Esa proposición es la famosísima desigualdad del triángulo. Desigualdad del... Perdón, lo voy a escribir mejor. Del triángulo. Y vamos a ver que ya con... A partir de la proposición 18 y 19 es sencillo probar la desigualdad del triángulo. Y la vamos a escribir en todo triángulo, en cualquier triángulo. En cualquier triángulo, dos lados tomados a la vez. Dos lados tomados a la vez, en cualquier forma o de cualquier forma. Son mayores que el lado restante. Ahí está. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es esto. Voy a poner un triángulo más o menos aquí, así. Más o menos como por aquí, más o menos como por acá. Ahí tenemos en mi triángulo ABC. Entonces, lo que vamos a demostrar en este caso es que AB más AC, AB más AC es mayor que BC. ¿Sale? Entonces, y lo mismo, cualquier otra combinación, o sea, la desigualdad del triángulo y lo que voy a decir es una obviedad. Me dice que si yo tomo cualquiera de los dos lados de un triángulo, si lo sumo, esa suma es mayor que el tercero. Entonces, simplemente voy a hacer un caso en donde estoy tomando a AB y AC y voy a demostrar o vamos a demostrar que es mayor que BC. Las otras combinaciones sobra decir que son de manera totalmente análoga y por eso ya no las hacemos. ¿Sale? Entonces, la construcción es bastante sencilla. Lo que hay que hacer es prolongar a BA. Supongamos que prolongamos al segmento BA. Y lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es colocar un punto D aquí. Es decir, sea D que pertenece al segmento BA de tal forma o tal que AD de aquí a K es de igual tamaño que AC. Y lo que voy a hacer después simplemente es unir AD con C. Y ya con eso tengo la construcción que nos va a permitir obtener el resultado que queremos. Ahora, lo único que hay que fijarnos es en lo siguiente. En este momento, este lado que es B lo construimos de tal forma que AD sea igual a AC. Es decir, AC mide B, AD también mide B. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ACD es un triángulo isósceles. Y eso me implica que el ángulo que está en D es igual al ángulo que está en C. Digamos que a este le llamamos delta y a este le llamamos delta prima. Es decir, eso me implica que delta es igual a delta prima. Ahora, si nos fijamos nuevamente, lo que vamos a hacer es utilizar el axioma del ángulo. Es decir, si yo ahorita me fijo en este ángulo que está aquí, yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Por construcción, A está dentro de la región angular de este ángulo amarillo. A ese ángulo amarillo le podemos llamar de cualquier forma, le llamamos epsilon. Entonces, A está dentro de la región angular del ángulo epsilon y por lo tanto, los ángulos que forman A son menores que epsilon. Es decir, yo puedo decir que por axioma del ángulo me va a implicar que delta prima, que es igual a delta, recordemos, es menor que epsilon. ¿Sale? Eso quiere decir, a su vez, obviamente, que delta también es menor que epsilon. Y básicamente eso es lo que necesitamos. Porque ahora, si nos fijamos en el triángulo DBC, si nos fijamos en el triángulo DBC, uno de sus ángulos es precisamente delta y otro de sus ángulos es precisamente epsilon. Y tenemos que delta es menor que epsilon, por lo tanto, utilizando precisamente la proposición 19 que acabamos de demostrar, nos dice que al ángulo mayor se subtiende lado mayor. Eso quiere decir que si este ángulo es mayor que este ángulo, entonces el lado subtendido por este ángulo, es decir, BD, es mayor que el ángulo subtendido por este ángulo, es decir, BC. Esto implica en el triángulo, esto implica en el triángulo, eso que acabo de decir lo podemos decir de la siguiente manera. En el triángulo DBC, si nos fijamos, como delta es menor que epsilon, implica que el ángulo subtendido por delta, es decir, BC, es menor que el ángulo subtendido por epsilon, es decir, BD. BD, pero si nos fijamos por construcción, aquí me faltó escribirlo bien, es BC aquí, aquí hay que poner así, es BC. Pero si nos fijamos, aquí nada más voy a repetir esto, tenemos que BC es menor que BD, pero a su vez BD es igual a BA más AD, pero AD es lo mismo que AC más AC y entonces ya tenemos lo que queremos, que BC es menor que AB más AC y eso ya terminaría o termina la demostración. Entonces, hasta aquí lo que llevamos es demostradas, ahorita en esta sesión hemos demostrado la proposición 17, que dice que si sumas dos ángulos de un triángulo, la suma es menor que dos rectos. La proposición 18 y 19, que es un sí solo sí, dice al ángulo mayor, se lo pone sí solo sí, el lado mayor. Y la proposición 20, que es la desigualdad del triángulo. Con esto tenemos lo que necesitamos para poder demostrar el criterio de congruencia lado-lado-ángulo en donde L2 es menor o igual a L1, donde L2 es este ángulo. Es decir, L1 siempre va a ser el lado opuesto al ángulo que nos están dando en este criterio. Esa es una forma también de identificar a estos dos lados. Porque ahorita lo que vamos a ver es que tenemos que diferenciar estos dos lados, por eso les puse a 1, L1 y L2. Este lado es el opuesto a este ángulo y eso nos va a ser de utilidad ahorita. Ahora, para poder demostrar este criterio hay que tener presente lo que ya demostramos cuando demostramos este criterio de congruencia. Y lo voy a recordar simplemente para tenerlo a la mano. Nosotros ya demostramos que si el triángulo... Esto que voy a enunciar ya son cosas que demostramos, simplemente las voy a enunciar como recordatorio ahorita. Ya demostramos que si tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B', C', tal que están cumpliendo el criterio lado-lado-ángulo, entonces ya demostramos que gamma es igual a gamma' o que gamma más gamma' suman 180, donde ya sabemos quién es gamma' y quién es gamma' y además si gamma es igual a gamma' ya demostramos que en ese caso el triángulo ABC termina siendo o es congruente al triángulo A', B', C'. Esto ya lo sabemos, es decir, cuando tenemos dos triángulos que están cumpliendo el criterio lado-lado-ángulo, el que estén cumpliendo este criterio ya obliga a que gamma y gamma' no puedan ser de cualquier manera, sino que el que estén cumpliendo este criterio obliga o a que sean iguales o a que sean suplementarios. Esa parte es como muy importante entenderlo porque básicamente de ahí se desprende todo. Ahora, y después de demostrar esto, ya también demostramos un corolario y ese corolario nos dice que lo mismo, que si tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B', C', que nuevamente están cumpliendo el criterio lado-lado-ángulo y además nos dicen que y además sabemos que gamma es igual a gamma prima, perdón, y además sabemos... aquí le voy a borrar, y además le ponemos dos puntos, gamma y gamma prima, gamma y gamma prima, ambos agudos, o gama y gamma prima, ambos obtusos, o alguno de los dos, es decir, o gamma o gamma prima rectos, si pasa cualquiera de estas tres cosas, implica que los triángulos ABC y A', B' y C' son congruentes. Insisto, esto ya lo probamos, simplemente lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, regresemos a la proposición que es en el fondo la que queremos demostrar. Nuestra proposición es el criterio, aquí está, ya no la voy a escribir otra vez, lo que vamos a demostrar es precisamente este criterio, el criterio de congruencia lado-lado-ángulo, donde L2 es menor o igual a L1, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer, yo creo, es borrar aquí para tener espacio. Entonces, vamos a usar la goma, vamos a borrar esta parte, creo que es más rápido borrar que volver a escribir lo anterior. Ahí está, supongo que con eso me va a alcanzar. Ahora, este, y lo que hay que hacer, simplemente es pitar los triángulos para tener una referencia. Aquí está A', aquí está B', aquí está C', aquí está A', B', C'. Y, entonces, lo que hay que hacer, simplemente es, pues, aplicar nuestras hipótesis. Ahora, veamos lo siguiente. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, la primera observación que voy a hacer es una observación muy sencilla, solamente la hago para quitarme la de encima de una vez. En el primer caso, supongamos que L2, donde, a ver, mi criterio de congruencia me está diciendo que B es igual a B', es decir, este es B', este es B', me está diciendo que C es igual a C', y me está diciendo que el ángulo beta es igual al ángulo beta'. Eso tengo por mi criterio. Y, además, estoy suponiendo que C es, que este lado es menor o igual a este lado. Y, por lo tanto, como C es igual a C', y B es igual a B', es obvio que, entonces, también se está cumpliendo que C' es menor o igual a B'. Ahora, eso me permite hacer lo siguiente. En el primer caso, supongamos que se está cumpliendo la igualdad. Si C es igual a B', entonces, en ese caso, es obvio que también C' es igual a B', y ambos triángulos son isósceles. Es decir, bueno, son isósceles, creo que ya se entiende lo que va a pasar. Es decir, si son isósceles, entonces, este ángulo que es gamma es igual a beta, y, por lo tanto, a beta' y, por lo tanto, a gamma'. Es decir, estos dos triángulos, ya no los voy a escribir porque creo que sí se ve, creo que a simple vista se ve. Es decir, los triángulos estarían cumpliendo el criterio lado, lado, ángulo, ángulo. Lado, lado, ángulo, ángulo. Si pasa que estos dos, si pasa que son isósceles los triángulos, estarían cumpliendo este criterio y, en particular, estarían cumpliendo el criterio lado, ángulo, ángulo, que ya probamos que es un criterio de congruencia. Por lo tanto, podemos, bueno, no podemos, acabamos de demostrar que si C es igual a B, entonces, efectivamente, los dos triángulos son congruentes. Ahora, el segundo caso es el que realmente está interesante. Supongamos que C es menor que B. Si suponemos que C es menor que B, también vamos a tener que demostrar que los triángulos son congruentes. A su vez, dentro de este caso, dentro del caso, digámoslo así, 2, que C es menor que B, vamos a hacer casos. Es decir, ahora, el ángulo, el ángulo gama y el ángulo gama prima pueden, pueden pasar dos, o sea, pueden pasar tres cosas con respecto al ángulo gama. Vamos a suponer primero lo siguiente. Vamos a suponer que gama es menor que bimedios, ¿sale? Ahora, fíjense, aquí ya nada más es cuestión de recordar, precisamente, o más que recordar, tener presente esto que acabamos de recordar. Cada vez que se esté cumpliendo el criterio lado-lado-ángulo, puede suceder que gama y gama prima o son iguales o son suplementarios. Y a su vez, cada vez que tengas el criterio lado-lado-ángulo, si se cumple que gama y gama prima ambos son agudos o ambos son obtusos o uno de ellos es recto, también ya directamente te implica que los triángulos son congruentes. Insisto, nada más es cuestión de tener bien presentes estas dos proposiciones, porque las vamos a utilizar ahorita. Entonces, en particular podemos decir, estamos suponiendo que C es menor que B, y a su vez, el ángulo gama solamente tiene de tres sopas. El ángulo gama puede ser menor que pi, es decir, puede ser agudo, el ángulo gama puede ser mayor que pi medios, perdón, aquí dije pi, pero es pi medios, es decir, puede ser obtuso, o el tercer caso es que gama sea exactamente pi medios. En el caso en que sea un gama pi medios, o aplicando la proposición, ya terminaremos. Bueno, me estoy adelantando. Entonces, hagamos el caso A, que nada más es cuestión de enunciarlo, porque en realidad está bastante sencilla la demostración. Fíjense, si yo supongo que gama es menor a pi medios, veamos lo siguiente, veamos que entonces gama prima no puede ser mayor, y aquí le ponemos como una negación, gama prima no puede ser mayor a pi medios. ¿Por qué? Porque fíjense, nada más voy a hacer el argumento sin escribir nada. Si gama prima fuera mayor a pi medios, querría decir que entonces gama prima sería mayor a beta prima, porque sabemos que para empezar, la suma de dos ángulos, en este caso serían beta prima y gama prima, la suma de dos ángulos tiene que ser menor a dos rectos. Ahora, si gama prima fuera mayor que pi medios, eso obliga a que beta prima sea menor que pi medios. Es decir, si gama prima es obtuso, eso obliga a que beta prima sea agudo. Eso quiere decir que gama prima es mayor que beta prima. Y aplicando la proposición que acabamos de demostrar, al ángulo mayor se opone el lado mayor. Es decir, si gama prima es mayor que pi medios, implica que c prima, que es el ángulo opuesto o subtendido por gama prima, es mayor que b prima, que es el subtendido por beta prima. Pero justo nuestra hipótesis es que c es menor que b y en consecuencia c prima es menor que b prima porque son iguales. Entonces, lo único que acabamos de ver es esto, gama prima no puede ser obtuso. Si gama es agudo, gama prima no puede ser obtuso. Y si gama prima es recto, simplemente habría que aplicar esta proposición. El hecho de que si alguno de ellos es recto, siguen siendo congruentes y no hay problema. Es decir, solamente hay que ver que hay varios casos, pero todos son muy sencillos. Es decir, es obvio que gama prima no puede ser ni obtuso ni recto. Bueno, no puede ser obtuso, dadas las hipótesis. Si fuera recto, siguen siendo congruentes. Y la única opción entonces es que gama prima también sea agudo. Pero si gama prima también es agudo, como gama es agudo, ya tendríamos que gama y gama prima ambos son agudos. Eso es precisamente esta parte. Si ambos son agudos, los triángulos son congruentes. Y por lo tanto, en el caso A, se sigue que efectivamente los triángulos son congruentes. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es ver el caso que le llamamos B. Voy a hacer más espacio aquí para poder seguir escribiendo. Más o menos así. Ahora, en el caso B, tenemos que suponer que gama es mayor a pi medios. Lo mismo, esta incluso está más sencilla. Si gama es obtuso, si este gama es obtuso, eso obliga a que beta sea agudo. Porque sabemos que la suma de dos de los ángulos de un triángulo no puede ser mayor a dos rectos. Como gama es mayor a un recto, beta ya no puede ser mayor a un recto porque su suma sería mayor a dos rectos. Entonces, solamente estoy repitiendo lo mismo y creo que ya queda claro. Entonces, que gama sea mayor a pi medios obliga o implica que beta es menor a un recto. Eso quiere decir que gama es mayor a beta. Y si gama es mayor a beta, eso implica que el ángulo opuesto a gama es mayor que el ángulo opuesto a beta. Es decir, esto a su vez implica que C es mayor a B. Pero por hipótesis tenemos justo lo contrario. Por lo tanto, no puede suceder que gama sea mayor a 90 grados. Por lo tanto, desechamos esta hipótesis. Es decir, esto no puede suceder. Entonces, la única que puede suceder es que gama sea menor a pi medios, en cuyo caso ya vimos que se cumple. Y finalmente, si gama fuera igual a pi medios, pues estamos, como ya había adelantado, estamos aquí. Porque la proposición que ya probamos nos dice que con que gama o gama prima sean un recto, ya con eso es suficiente. Y eso es justamente lo que sería el caso C, que gama es pi medios. Si gama es pi medios, aplicamos la proposición anterior directamente y también tendríamos que los triángulos son congruentes. Entonces, vean, si se fijan, son como muchos casos los que hay que estar considerando. Pero en todos ellos, las demostraciones en verdad son bastante sencillas. Nada más es cuestión de poner un poco de atención. Y el resultado es lo que me interesa. El resultado es lo que me interesa. Que si yo tengo el criterio de congruente... Si dos triángulos están cumpliendo el criterio lado, lado, ángulo, en donde el lado que está solito, por decirlo de alguna manera, es menor al lado que está acompañado por su ángulo opuesto. Es decir, si L2 es menor o igual a L1, se va a cumplir que entonces los dos triángulos son congruentes. Y entonces, lo que estamos viendo es que el criterio LLA, como ya habíamos dicho desde la sesión anterior, en general el criterio LLA, en general, no es de congruencia. Es decir, hay ocasiones en que puede haber dos triángulos que están cumpliendo el criterio LLA y esos triángulos ser, digámoslo así, distintos. Pero lo que estamos probando, tanto en la sesión anterior que fue este criterio, como en esta sesión que es el criterio que acabamos de demostrar, lo que estamos probando es que el criterio LLA es de congruencia si el ángulo en cuestión es mayor o igual a 90 grados y que el criterio de congruencia LLA es de congruencia si se cumple esta desigualdad entre los lados en cuestión, si se cumple que este lado es menor o igual al lado que está opuesto al ángulo que me están dando en el criterio. Entonces, esto que estamos haciendo, lo que voy a decir quizá desmotive mucho porque este criterio yo creo que jamás lo vamos a utilizar. Este criterio sí se utiliza y de hecho en mi forma de trabajar o no sé cómo decirlo, yo lo utilizo varias, lo utilizaremos en varias ocasiones. Este jamás lo he utilizado, pero no quiere decir que no se pueda utilizar. Entonces, la finalidad de mostrar que este criterio bajo estas condiciones sí es de congruencia, más que demostrarlo porque sea algo útil, lo demostramos como para ser un tanto detallados en cuanto a explorar todos los criterios de congruencia. Y el último comentario es que este criterio es el último que vamos a explorar. Si se fijan, ya demostramos nuestro axioma de congruencia fue el criterio lado-ángulo-lado. Demostramos el criterio lado-lado-lado. Demostramos, lo voy a escribir de manera muy esquemática, nuestro axioma de congruencia es lado-lado-lado, lado-ángulo-lado. Ya demostramos en sesiones pasadas el criterio LLL. Ya demostramos el criterio ángulo-lado-ángulo. Ya también demostramos el criterio lado-ángulo-ángulo. Y acabamos de demostrar el criterio lado-lado-ángulo con ángulo mayor o igual a 90 grados. Y en esta sesión demostramos el criterio lado-lado-ángulo. Ángulo, y aquí hay que ponerle nombres para poder decir esto, donde L2 es menor o igual a L1. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, y estos podríamos verlo como un solo criterio. Tenemos 5 criterios de congruencia. Todos ellos son útiles en nuestro curso. Lo más probable es que utilicemos estos cuatro. No sé si este lo llegaremos a utilizar, pero lo importante es esto, que ya desmenuzamos los criterios de congruencia. Le voy a dejar hasta aquí. Y seguramente en el siguiente video haré un resumen o una recapitulación de todos los criterios. Y además empezaremos a ver brevemente lo siguiente. Y lo dejo simplemente como para que lo vayamos pensando. ¿Cada vez que yo tenga tres lados, yo puedo construir un triángulo? ¿O será que esos tres lados tienen que cumplir alguna condición especial? Es decir, todos los criterios de congruencia son construibles a priori. Es decir, todos los criterios de congruencia son construibles independientemente de qué valor, digámoslo así, tengan los lados y tengan los ángulos. Vamos a ver que no, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Soy Jorge Alonso y le dejo hasta aquí. Gracias.